Miguel Alfaro Parra tiene 31 años y mide alrededor de un metro setenta y cinco centímetros. De con textura gruesa no pasa desapercibido, pero eso no ha sido suficiente para saber de él. Desde el 28 de marzo, familia, amigos y vecinos han salido a la calle en su búsqueda. Algo de información han conseguido, pero falta mucho. Salió, salió de la casa hacia la caja vecina que tenemos cerca, ahí en la 33 Oriente, y de ahí ya no volvió más a casa. Él salió de la casa con su pura cuenta Ruth y sin teléfono y el carnet de identidad que anda trayendo. Cuando salió de la casa de su padre, ubicada en la población Carlos Trupp, se habría trasladado a este local comercial. Distante a unos diez minutos caminando, compró cigarros que pagó con su tarjeta cuenta Ruth y se marchó. Fue la última vez que lo vieron. Sus padres pusieron la denuncia en Carabineros el mismo 28 de marzo. Hasta este lunes no habían tenido información de una búsqueda. Durante la mañana se reunieron con el fiscal y la PDI ya comenzó en el transcurso de la jornada con las diligencias. Pero estuvieron 11 días solos. Amigos, familiares y vecinos formaron un grupo de rastreo. Hicimos este grupo para que saliera a la calle, poner papeles por todos lados. Hemos recorrido por todos lados, por todos lados de Talca. Lo hemos buscado, hemos salido en la noche. Hemos llegado pero tarde a las casas en busca de él. Es un grupito como de 30 personas. Aquí no hemos sentido el apoyo de la policía. No lo hemos sentido. Hemos salido solamente nosotros. Uno es de la mamá y el otro es mío. Y ayer me llegó una información del niño. Han recibido llamados con supuesta información de Miguel. La última este domingo y aunque llegaron al lugar donde habría sido visto, quedó en nada. Existe preocupación y dicen que el tiempo corre en contra. Necesita administrarse insulina y los medicamentos para la esquizofrenia. Pasan las horas y han tenido acceso a cierta información como esta. Los movimientos que habría hecho con su tarjeta el 1 de abril. Acción que los hace sospechar respecto a la intervención de terceros. Los movimientos que se originaron son de la cuenta RUTEL y eso entre el día lunes y martes se hicieron unos pedidos, unos pedidos de delivery. Nosotros pensamos que sí, que debe estar con otra persona, terceras personas, debe estar. Porque él no sabe ocupar eso. No sabe hacerlo. Han pegado afiches en toda la ciudad. Han registrado minuciosamente las cámaras de seguridad del negocio donde Miguel fue visto por última vez y dicen que seguirán en pie. Mi hijo tiene una discapacidad que no puede estar sin su medicamento y solo estamos rogando a Dios que aparezca. Por favor avisen, no llámen, no, pero que sea real. Siempre está la esperanza de poder encontrarlo. Entonces le pedimos a toda la gente que pueda, que quiera entregar alguna información, que por favor sea una información fideligna, que sea una información verdadera. Entre angustia y esperanza, la familia de Miguel sigue su rastro. Solo quieren que aparezca, pueda retomar sus tratamientos y su vida familiar.